Tenemos que madurar en el amor, mejoramos la calidad de amor, la oferta de amor la mejoramos, la entrega de amor, los intercambios de amor, la calidad de caricia mejora. A veces nos es muy sencillo decir tú eres el inmaduro que estás mirando potos, pero de pronto también tú puedes ser muy inmadura porque lo permites, porque te quedas en una relación donde siempre está la misma queja. Ahí tú tienes a muchas mujeres o hombres que dicen yo ya no lo aguanto más. ¿Cuántos años tienes? Ya voy por los 15, 20 años. De hecho que cada relación es diferente y de hecho que también cuesta acoplarnos. Es cierto, dicen que 7 años dura una acoplación, un encaje emocional, una especie de vamos a juntarnos a ver qué ocurre. 7 años demora el proceso de aceptación. Pero vamos con el tema, ¿cómo maduramos en el amor? A ver, te hago la pregunta para un poco ponértela más difícil. ¿Maduramos en el amor o maduramos en la relación que tenemos para sostener el amor? Mira, es diferente, ¿maduramos en el amor o maduramos en la relación? Porque de pronto yo soy muy maduro con otras personas y me ven también muy maduro, pero contigo me sacas de quicio, o sea, contigo soy la única persona que de verdad no te soporto. Entonces la pregunta es, ¿maduramos nuestro amor o maduramos en la relación? ¿O eres tú quien tienes que madurar más porque te estoy dando demasiadas oportunidades? ¿Cómo es? Yo creo que pasan las dos cosas, que tenemos que madurar en el amor, mejoramos la calidad de amor, la oferta de amor la mejoramos, la entrega de amor, los intercambios de amor, la calidad de caricia mejora. No es una caricia, yo tengo experiencia haciendo trabajo con las parejas y observo, por ejemplo, cómo se abrazan algunas parejas. Cuando yo les digo, vamos a hacer un ejercicio, cierren los ojos, van a escuchar una melodía y quiero ver cómo se abrazan con los ojos cerrados. Y ahí tú te puedes dar cuenta la calidad del abrazo. Hay gente que realmente, hay parejas que realmente se sostienen en el abrazo y tú notas un abrazo delicado, sutil, aprensivo, lento, suave, donde los dos cuerpos están gozando. Es un abrazo delicioso para la vista. Pero hay otros abrazos que yo diría torpemente abrazas a tu pareja o hasta con inseguridad, hasta con miedo. Por ejemplo, el abrazo con miedo, para quienes están en televisión mirándome, el hombre no sabe dónde colocar la mano y empieza a hacer como le haces a tu pata, ya, 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 ya va a pasar. Es un abrazo, es más, algunos hombres no saben ni acariciar la cintura o acariciar las caderas y no saben, o sea, te vas dando cuenta porque también en las preguntas, ¿cómo van en las caricias? Los sexólogos, por ejemplo, preguntamos mucho acerca de las caricias. Bueno, yo diría que él no me acaricia. La pregunta es por qué no te acaricia. ¿No sabe acariciar? ¿No tiene experiencia acariciando? ¿O es que no recibe el mismo nivel de caricias que él te da? No lo sé.